Rafa Nomar ya es infodontivo de Madrid. En la unamento se ha producido el pleno extraordinario en el que el alcalde se ha ganado de ella. Ha exalzado las condiciones profesionales, pero sobre todo personales de este vista. Este por su parte ha hecho asumir una gran responsabilidad y con ella el compromiso de estar siempre en la disposición de la capital de España. Jorge Rivera, buenas tardes. Hola, soy responsable. Gracias a la familia de Madrid.